Muy bien chicos, bienvenidos a un nuevo video de Fortnite, ¿vale? Como estáis viendo la pantalla es Fortnite, ¿vale? No es GTA ni FIFA ni nada más. Vamos a jugar una partida, ¿vale? En solitario intentaremos ganar la partida porque es que estoy ya rayado de quedar Hashtag 2 y Hashtag 2 y Mani 2, tío. Tío, es que estoy como para comprar el nivel, tío, porque es que solo me falta una estrella, una estrella. Me tenía que echar el hurto, perdón, ¿vale? Una puta estrella para conseguir esa la delta, tío. Y para tener la omega, ni te cuento ya, tío, 23 niveles, me falta. 23 niveles para tener la omega, o sea, o sea, o sea, bastante, ¿eh? Bastante. Pero se puede, se puede. En menos de un mes yo creo que ya la tendré, ¿eh? Tío, pero es que no tener a omega en una temporada, que además yo, que yo no juego poco, la verdad, pero no tener la omega en una temporada, yo creo que esto... Porque falta poco para que se acabe la temporada, falta 25 días o 26 días. Y yo no creo que se acabe la temporada, bueno, si la verdad es que sí, si se acabe la temporada habrá nuevo mapa, seguramente. Yo creo que la temporada 5 habrá nuevo mapa, ¿o no? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Así que vamos a ir a Socavones, oterado, ¿vale? Y me va fatal el wifi, así que he tenido que cerrar la aplicación. Bueno, tengo que probar conexión a internet, ¿vale? He ido a ajustes, he ido a red, he ido a probar conexión a internet para ver cómo me iba, porque si hago eso me va un poquito mejor, o mejor. Así que nada. Bajamos a muerte, vamos a Socavón y nos hacemos 3 kills, digo ya. Yo diría 3 kills y ahí hay una trampa. Yo creo que nos haríamos 3, ¿eh? Bueno, vamos a caer aquí. Espero que nadie venga, por favor. Espero que nadie venga, por favor, ¿eh? No. Ya empezamos. Ya empezamos aquí con la gente, que nadie viene. Vale, ¿qué adentro hay, eh? Y hay uno con Rafa. O sea... No se quiere nalga tocar el timbre. Pues que ahora no puedo, porque se va grabando. Mis padres están dormidos. Así que lo tendré que abrir yo. Así que chicos, voy a hacer un pequeño corte, ¿vale? Que voy a abrir la puerta y ahora vengo. Vale chicos, ya estoy, ¿eh? Ores, un poco más. ¡Vamos! Vale, chicos Me echo yo esto y ya Nos echamos esto y ya Vale Venga, va, chicos Podemos, ¿eh? Podemos Yo echo que voy a hacer 3 kills Voy 2 Vale, se me ha buggeado esto Se me ha buggeado Vale, recargo esto Recargo los fusils Me llevo las vueltas Es que ¿por qué me va mal? Cuando no quiero que me vaya mal ¿Por qué, joder? ¿Por qué? Me dejo su fusil Es que mirad lo que hay aquí, o sea Mirad que lutazo, tío Mirad que lutazo Venga, va Pillamos esto también Joder, tío, aquí no hay más gente Vale, vale Yo creo que por aquí Queda alguien Quedar, queda, tío Y dime que no Que si no voy a llorar, joder Bueno, he dicho que me iba a ir con 3 kills Pero parece que no queda nadie más Cuatro correderas O sea, me lo voy a pillar Y ahora sí que sí Adiós, vendas Aquí, yo no sé cómo jugar ahí con las dos correderas Pero bueno, no pasa nada Así se aprende, ¿no, chicos? Vale, me ha parecido ver a uno arriba Y no miento, eh, no miento Me ha parecido ver a uno arriba Y no miento Vale, buen cofre es este, ¿no? O sea, que si son así Es buen cofre Vale Me ha parecido ver a alguien A ver Veinticuatro personas, chicos Veinticuatro Solo me falta No, tío Solo me falta veinticuatro, tío Es que Y luego pico que me voy a morir Es que además voy dos kills, tío Tampoco es tanto Pero bueno Si gana la partida A mí me da igual cuántas kills me he hecho Si he cogado hashtag 2 Pues sí Si me importa cuántas kills me he hecho, la verdad ¿Por qué no vaya a ir y quedar hashtag 2 con 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 esto, joder Con una kill o dos kills Pero bueno Igual, igual lo voy a subir A no ser que quede hashtag Hostia Es que ese te lo escupo Y parece que es una persona A no ser que quede hashtag 5 O por ahí Que no lo voy a subir Yo solo subo Si he quedado hashtag 2 Hashtag Bueno, hashtag 3 Antes he quedado y no lo he subido La verdad Pero bueno Hashtag 2 Sí o sí Hashtag 1 Fijo, fijo Y aquí hay un fusil Va, ¿quién tiene más? 97 y 97, vale Bueno, pues me pillo este Que es más nuevo Nadie lo ha estrenado ¿Vale? Es mejor comprar cosas nuevas Que de segunda mano Por lo menos Pero bueno A ver Arbas Materiales Chicos, materiales Tío, me ha ido bastante mal Al principio Tío Pensaba que iba a ir Al final de la partida Con este lag Es que es el wifi Tío Que tengo el wifi Bastante fatal Fatal, fatal Bastante fatal Fatal, fatal Vale, 22 Pero o sea Es que no sé ni a dónde estoy Yendo, tío Es que no sé, tío Es que yo no sé A dónde voy Uy, uy, uy Esa construcción De ahí No me fía a mí La persona que estaba ahí Fijo que estará viniendo Hacia mí Porque al punto No está ni de palo Vale, cuidado Cuidado, eh Cuidado Cuidado, cuidado Mal Vale Hacemos esto Tío, lo que no entiendo Es que por qué no veo a nadie Pues tío Tengo el pal punto, eh O sea, dónde estaba yo antes además Si es que me cago en todo Vale, la gente de piso Vendrá, eh También O sea, iba a decir También También Eh, también, eh También También vienen los de pisos Picadetes Y malos no van a ser Ni de palo Si vienen de pisos Es porque Han cambiado Claro, tío Será broma Si vienen de pisos Es porque son buenos, tío Es que Pues yendo rápido Igual Ni nos pillan y todo Vale, el punto está aquí además Tenemos 200 de vida Y tenemos En la mochila 150 de vida Le boté aquí en 100 Y Y Escudo 50 Estoy nervioso, tío O sea Dos kills Tampoco es mucho Pero bueno Y 20 personas Es que Vale, el punto se acerra aquí, eh Vamos a pillar la altura Lo antes posible Porque así Yo que dejo hasta aquí Pillando la altura, chicos Pillando la altura Ya sé que es un poco Ya lo compero Pero Pillando la altura Puedes ganar la partida Y me cago en la puta En todo Que se menea, tío He roto el árbol En En un sitio Que hay un montón de personas Claro No sé cuánta gente Aquí hay gente Aquí hay mucho Venga, pillando la altura Lo antes posible, eh Que quiero ganar la partida O sea Voy a pillar la altura Con 15 personas, tío ¿Quién pilla la altura? Con 15 Eh, eh, eh No hay nadie No, por ahí Chicos, es que no Eh, ¿desde cuándo Hay una máquina Espléndida Gris? ¿Gris? ¿Desde cuándo? Vale, chicos Venga, va Estoy acojonado, tío No es broma No es nada broma O sea Una danfadera Que me puede salvar la vida, eh Me he estado oliendo la terca bastante Tengo que ir al baño, tío Lo antes posible Pues que ahora no puedo, tío O sea Estoy con Me cago encima, eh Os lo juro Me ha entrado ahí la diarrea No sé ni para que os cuento Vale, vale, vale Tenemos que ir ya, chicos Tenemos que ir ya Tenemos que pillar la altura ya Porque es que Si no Si no me ha murido O sea O sea Como que Como que De otra vez hasta que os En el sitio De hace No sé cuánto Es que Hay que tener suerte, eh La verdad Para que me toque esto En mi cofre Una maravillosa Scar, chicos Vale, pillamos la altura Y lo antes posible, eh Bien A campear Vale, si No Me vino el lag, chicos Me vino el lag Vale, es que Me pongo ni hasta por ahí Lo malo Vale, chicos Lo malo es que No tengo Eh Eh, eh Ahí hay uno Fijo Ahí está Vale Vale Headshot Ahora tengo que meter Un headshot ¿Dónde iba? ¿A dónde iba el chaval? Eh Juega de 2005, eh Menos mal que le he metido Scar Escarazos, tío Porque es que Vale, chicos Tres kills O sea, así Tres kills No quiero morir La verdad Pero bueno No quiero y no Pues es que La mayoría de la gente Está por ahí Pero bueno Yo voy a estar atento A esta zona Ahí es Es que Ahí hay uno Lo he visto Lo he visto, eh Ah Está por ahí Joder Tengo nueve Uy, uy, uy Que ahí hay otra persona Buah Me pilla la altura, eh El pesado, eh El pesado Sigo arriba Venga, va Va, va, va Chicos Se puede ganar Vamos Vamos Muy listo ha sido, eh Eh, 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 eh Eh, eh, eh Al fondo Venga, pesado La verdad La verdad que era un pesado, eh Era un pesado Chicos Que puedo ganar la partida, eh Ese tiene que morir Como sea Tiene que morir ¡Suscríbete! ¡Hetsock! Vale, va, va, va Como gana la partida Vale, chicos, vale ¡Uy, que tengo cinco balas! Pero ahí ya había loot, ¿eh? Vale, yo a la otra persona ya sabía dónde estaba Estaba fuera ahí, antes, abajo Pues estoy aquí, tío Tenemos que bajar a por él igual, ¿eh? Es que ni balas, tío Ni balas Está aquí dentro, además ¿No? Está una bala Vale Vale Vale, chico, vale, vale Vale No ¿Cómo gana la partida? ¡Vamos! 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 No, 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 no No puede ser esto Esto no puede ser Chicos, chicos Esto no puede ser He ganado la partida No puede ser esto Esto no puede ser He ganado por primera vez He ganado por primera vez En serio He ganado por primera vez Llevo dos putos meses De verdad Dos putos meses Dos meses Grabando Y es la primera victoria No me lo creo No me lo creo, chicos No me lo estoy creyendo Mi primera victoria magistral en solitario No Esto no es verdad Estoy en un sueño, chicos Estoy en un sueño Es que estoy llorando y todo, tío Estoy llorando Claro, no era broma, bro Joder, chicos Joder Me había robado una kill, ¿vale? El de antes Porque es que estaba muerto ya Y, chicos Primera victoria en solitario Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Y suscribiros para más vídeos ¿Cómo no? Vídeos sobre el lunes, miércoles y viernes, ¿vale? Y como no Y si Creo que no os lo he dicho, ¿vale? Que si llegamos a 150 suscriptores Haré directo de 6 horas 200 suscriptores directo de 12 horas Y 500 suscriptores directo de 24 horas Pero No digo que lo vaya a hacerse así Digo que voy a intentar hacerlo, ¿vale? Y nada, chicos Espero que os haya gustado el vídeo, ¿vale? Primera victoria en solitario Estoy picando bastante 6 kills Tampoco está nada mal Y nada, chicos Hasta aquí el vídeo de hoy, ¿vale? Si os ha encantado Dejar un buen like Suscribiros Para darme un apoyo, ¿vale? A ver si puedo crecer más en YouTube Y nada, chicos Un salido Y adiós